Perdone, a ver si me quedó claro. Bombardeamos uno de los países más pobres del mundo que sufre un bloqueo de ayuda humanitaria, que sufre hambruna, cuya gente fue diezmada y nosotros les bombardeamos porque un par de tipos apoyan a los palestinos contra quienes están cometiendo un genocidio y se oponen a esto, y nosotros les estamos bombardeando por eso. Vamos, esto es una locura. Siento mucho que sus paquetes de Amazon sufran atrasos. En serio lo siento. Ojalá los míos llegaran puntuales, pero ya saben, hay un genocidio, amigos. Hay un genocidio. Ahora mismo hay dos mujeres muriendo en Gaza cada día. Han pasado 109 días de conflicto, donde se declaró una crisis humanitaria al mundo entero. Hay quienes dicen que esto hace maravillas a la publicidad de los hutíes, que no es solo la causa palestina en lo que están centrados. Entonces, ¿qué declaren un cese al fuego y detengan la publicidad positiva? ¿Quieres detener a los hutíes de hacer lo que hacen? Declaren un cese al fuego, ahora mismo. ¿Usted sinceramente cree que los hutíes pararán de hacer todo esto? Ellos han dicho literalmente que por eso hacen lo que hacen y previamente no bloquearon las rutas por ninguna otra razón, excepto por esta. Así que sí, lo creo. Los hutíes fueron ahora proscritos como terroristas. Claro, por los gobiernos occidentales. Bueno, también según los yemeníes. Sí, los que están respaldados por los saudíes, que son nuestros aliados. Más de 25.000 han muerto en gas ahora. Hay más de 60.000 personas heridas sin acceso a comida, agua ni ayuda. ¿Cómo nos atrevemos a tener una conversación sobre comercio, cuando hay niños que ahora mismo son tratados sin anestesia? Hay cosas que requieren que nosotros hagamos sacrificios y esta es una de ellas. «Require todos!» « ¡Fly!» Gracias por ver el video.